Nos enseñan que la paz es elegante, pero aprendemos que la violencia es convincente y la miseria devoradora. Que hay billetes que pueden hacer que un arma dispare sola. Que la pobreza también es intelectual, el hambre es cruel y la maldad se cronifica. Esta señora, porque es una señora, señora, me ha hecho disfrazarme a mí también. Like a real divas. No perdonamos las viejas heridas, así fue la mejor noche de mi vida. ¿Qué? La carrera se siente tan solo. Corriendo sin nadie hasta el perdedor Les haga amargo cuando muere el oro Mata las miradas en su nuca In the morning, in the middle of the hill You ain't getting over him I got news, I count them I got news, I count them I got news One, two, three, one, two, three, three Turn back till I lose down I'm gonna swim from the chandelier From the chandelier Uno, dos, tres, cuatro Vamos fuerte, cinco, diez, va, seis Eso es, siete Expulsa, arriba, estira los brazos, Mary, va Sí que puedes Te doy más pequeño si quieres Si me llama yo le doy porque yo no tengo miedo Así el reto no la ven pero hoy salgo de ver porque ya no tiene miedo Ella sabe como soy sin mira mayor de hoy porque yo no tengo miedo Aguántalo Aguántalo Si me llama yo le doy porque yo no tengo miedo Así el reto no la ven pero hoy salgo de ver porque ya no tiene miedo La tuya es cuatro mil, dame Eso es, aguántalo, aguántalo Está caliente eso, ¿no? Sí Sí, porque traemos la sartén quemando Ya se viene haciendo de tres, tranquilo Asegurna, jamón Dejamos de paro, bueno, madre, miren. Qué pinta. Buena vuelta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Yo podría prometerte el mundo, tú prometerme una madrugada Aquí en el orillón, en mi pecho y en mi alas, soy un superman Con este camino, y si se floteca y no llora, no mamá ¡Arriba, morir! Y puse dos recuerdos, y puse dos recuerdos al remojo Y brinda porque el agua está sanada, sanada porque brotando en mis ojos Lágrimas desordenadas, lo que se entiende y lo botoní Solo una nariz, que me pierdo en este mar ¡Arriba, me estrella, la que ilumina es! Pintas de color en mi mañana, solo tú Te bailo entre las zonas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solo tú Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el sol Si te atreves, no me sueltas Te prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario Mis despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo, olvidaré Quiero combate ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.